A los ecoparques de La Bandera y Bataclán les cambió la cara. Más de 3.500 millones de pesos de la sobretasa ambiental se invirtieron para dejarlos en el estado que veremos en la nota a continuación. Así era el Cerro de La Bandera antes y así es ahora. Tras décadas de minería ilegal que lo dejaron como un paisaje árido, empezó su transformación cuando la CBC lo intervino recuperando morfológica y ambientalmente. Pero ahora además tiene una adecuación paisajística. En el Cerro de La Bandera se hicieron aproximadamente 1.100 metros lineales con un ancho de 2.40. El terminado fue en piedra caliza. Se construyeron dos avistamientos de aves en la parte alta del cerro y un edificio de guardaparques en la parte baja. El nuevo edificio de guardaparques es alimentado por energía solar. En el inicio del sendero de acceso al cerro se construyó la portada y cerca de 107 metros de largo determinado en Placahuella. Además se sembraron 725 árboles más en todo el cerro y se hicieron obras de bioingeniería en la parte alta y baja. La otra obra lista para entregar será la adecuación paisajística del ecoparque Bataclán, donde se adecuaron los senderos inicial, deportistas y bambusal. Las obras consistieron en la ejecución de bordillos laterales, huellas, contrahuellas, canales para recoger las aguas de escorrentía, barandas de protección sobre las canales. Igualmente se hicieron unas obras de bioingeniería, como fueron de estabilización de taludes y obras de pradización y ornamentales y arborización. Además se construyeron cinco casetas como esta para la venta de frutas y esta caseta adicional que será para apoyar la vigilancia del sector. Aquí también se construyó una portada de entrada en el sendero inicial. Antes era un tierrero, si llovía era terrible, entonces le evitaba a uno muchísimo la subida, ya que se volvía difícil. Ya después de que lo arreglaron todo mejoró. Ya la graba así en cemento y me parece muy bien. Pues sube uno mejor, porque antes era barro y se resbalaba uno y era como más, el sendero era más angosto, ahora quedó más amplio, tiene sus barandas. Las obras tuvieron un costo superior a los 1.820 millones en el Cerro de la Bandera y a los 1.600 millones en el ecoparque Bataclan. Las obras serán entregadas este jueves 27 de mayo a la administración de Cali. Desde el sendero deportistas en el ecoparque Bataclan, Germán Bolaños, Informativo CBC.